buenos días mi nombre es santiago les hablo de medellín colombia suramérica la ciudad de la terna primavera para todos aquellos que han hecho comentarios en este canal sobre el fraude sobre la farsa y que se iba a convertir el ahorro en petros presentado por el presidente maduro del 5 noviembre del año pasado quiero informarles que desde ya pueden acceder a la plataforma patria y pueden retirar sus ahorros en petros a través de la wallet petro y pueden transferir este dinero a sus respectivas cuentas bancarias eso lo pueden hacer desde ya mismo como bien el presidente maduro les dijo que cualquier ahorro en petros hasta 31 de diciembre iba a ser convertido en dólares euros yohannes criptomonedas o su equivalente acuérdense que en venezuela hay una subasta de con tres veces a la semana que últimamente este indicador disco se ha acercado al dólar paralelo y es con base en este indicador como les digo aparece tres veces a la semana en venezuela que ustedes deben hacer el cálculo a qué equivale el petro multiplicando 60 por la tasa de con la última tasa de con fue 638.18 esto da un poco más de 38 mil bolívares soberanos lo que equivale a un petro si ustedes en diciembre cuando el gobierno les mandaba bonos de medio petro de un petro ustedes ahorraron el total o parcial o parte a través del carnet de la patria a través de esta plataforma patria hoy en día como lo prometió el presidente pueden transferir este ahorro en petros a sus wallet petros con sus respectivos códigos en mayúscula que van a aparecer una vez que usted ingrese y pueden ser transferidos a sus cuentas bancarias yo pienso que debemos esperar o ustedes deben esperar quienes hayan hecho el ahorro en petros a través del carnet de la patria deben esperar hasta el lunes 7 de enero aquí en colombia el día festivo creo que venezuela no es para ver a cómo va a quedar en la subasta dicom del día de mañana el cambio de cuántos bolívares por dólar porque lo más seguro es que si ustedes esperan van a poder recibir más bolívares por ese ahorro que hicieron en petros nuevamente les informo a quienes han estado predicando diariamente y varias veces al día que este ahorro en petros no existe que es una mentira que es una mentira que con mucho gusto pueden ingresar en el día de hoy para verificar si es cierto o hay mentiras y la ciudadanía vería con mucho agrado cualquier corrección que se haga a través de esta de este canal o de otros canales por donde han pasado comentarios adversos para no confundir a la ciudadanía sobre todo en este momento que hay tanta incertidumbre qué bueno sería que a través de este canal se presente la verdad y esta noticia que es algo cierto aquellos que conviertan sus ahorros petro en bolívares qué bueno escuchar y ver sus comentarios en aras de la verdad mañana con otra historia me despido tengan un gran día en compañía de sus familias aquí en de medellín colombia santiago gutiérrez que la pasen chévere que la pasen chévere la pasen chévere y la pasen chévere